Bien amigos, continuando con el programa, el día de hoy, vamos a entrevistar a una humanista, una estudiosa, que pues ha trabajado, ha hecho una obra muy interesante, y con ella vamos a hablar. Estamos tratando con Carla Zagastegui, ella es guionista de un libro que se llama Ya nadie te sacará de tu tierra, y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Carla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por haber aceptado la entrevista, y hablar pues sobre esta obra que usted ha realizado en compañía del gran Jesús Cosío. Y estamos hablando del libro Ya nadie te sacará de tu tierra, que es un libro de estilo cómic, y que habla sobre la reforma agraria en el Perú. Queríamos preguntarle a usted, doctora Zagastegui, en primer lugar, el nombre, ¿no? ¿Cómo es así que le ponen este nombre a este libro? El nombre fue una propuesta, porque teníamos una serie de frases que se habían vuelto frases muy potentes, muy icónicas, del discurso de Velasco el día de la reforma agraria. Entonces, escogimos una que de alguna manera no solamente representara el discurso de Velasco, sino también lo que buscaban los campesinos, porque la reforma agraria de Velasco es una de varias reformas agrarias que tenía que resolver dos problemas, ¿no? La productividad en la tierra, pero también su redistribución, porque era también un acto de justicia. Entonces, ya nadie te sacará de tu tierra, nos parecía que era, de todas esas frases, la que realmente sintetizaba lo que querían los campesinos, que era mantener la propiedad de sus tierras, el derecho que se habían ganado por el trabajo, porque además eran sus tierras desde tiempos inmemoriales. Bien, este libro es el primero de dos, supongo, es el primer volumen, porque dice aquí volumen uno. ¿Ya tienen ya previsto sacar un segundo libro, un segundo volumen? Sí, estamos en este momento, yo me estoy encargando de los guiones, ya tenemos la mirada completa del tratamiento de los capítulos, y ya hemos desarrollado la mitad de ellos. Bien. Amigos de Contra Cultura, bueno, en el programa se llama Contra Cultura, y también, pues, este libro es editado por una librería, o por una editora, también llamada Contra Cultura. Estamos hablando con Carla Zagastegui, ella es guionista del libro Ya nadie te sacará de tu tierra, y juntamente con Jesús Cosío, que ha hecho las caricaturas, un dúo, pues, que hacen que la historia reciente de nuestro país sea conocida y aprendida de una forma dinámica. Este es un libro muy interesante, es una forma de narrar la historia. ¿Cómo ha sido usted, doctora Zagastegui, se anima a hacer este guión? Quien nos convoca es Benjamín Corzo, el dueño de la editorial y librería Contra Cultura. El proyecto era suyo, en realidad, y yo en ese momento había estado trabajando con ellos una serie, con Jesús y con Benjamín, una serie de trabajos académicos, en realidad, sobre la historia del cómic. Y en medio de ese contexto, como ya se venía el aniversario de Velasco y de la reforma agraria, decidimos, bueno, en realidad Benjamín decide sacar el libro y me convoca para que lo trabaje junto con Jesús. Bueno, y acepté, acepté el reto, ¿no? Me pareció grande, pero a la vez me ha entusiasmado mucho porque una de mis pasiones es la literatura histórica, ¿no? Bien, en su libro nos narra, pues, la historia de Cloris y Saturnino, ¿no? Y también nos narra, pues, cómo es esa forma de ver de las personas del Ande, ¿no? En ese contexto social de esa época, desde antes de que se dé la reforma agraria. O sea, usted ha hecho todo, pues, un trabajo de investigación, doctora Zagasti. Sí, ha sido una investigación muy ardua, no la he hecho sola, ha sido compartida con Jesús, definitivamente, ¿no? Las cosas que íbamos encontrando las compartíamos, pero sí ha sido bastante exhaustiva. Y la idea es que el primer tomo son, que se llama la larga espera, ¿no? Bueno, trata acerca de la cantidad de años desde que se estuvo demandando una reforma agraria, ¿no? Que empieza en los años 50, cuando se empieza a difundir por América Latina los modelos de desarrollo, ocurre también la revolución cubana. Es una época en la que todo el continente está buscando la reforma agraria y, en realidad, la reforma agraria es un movimiento mundial. Era una necesidad, ¿no?, de mejorar la productividad y la redistribución de la tierra, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Todos los países que conocemos actualmente han pasado en algún momento por alguna reforma agraria. Sí, y justamente, pues, esta historia está enmarcada también en algo que los jóvenes de ahora no conocen, bueno, una mayoría, es que el Perú estaba en medio, o el Perú vivía la época de la Guerra Fría. Sí. Y es, pues, era tan delicado esto de la reforma agraria. Pero en su libro también usted, en ese contexto social de la época que decíamos, usted también, pues, ha tomado en cuenta lo místico, lo mágico, ¿no?, y también lo real, lo que expectaban las personas del Ande, ¿no?, que ellos estaban, pues, inmersos en esto. Por ejemplo, en la primera parte, porque el libro se divide, pues, en seis partes, y la primera parte nos habla del Nacaj, ¿no?, que es esa especie de pistaco, así, usted ha utilizado, o sea, ha ido por ese lado de la cosmovisión andina, de la cosmovisión del hombre del Ande, mejor dicho, para poder, este, ir plasmando la historia. Sí, yo creo que definitivamente, digamos, la población andina ha sido, digamos, la que más ha sufrido la estructura agraria de nuestro país, ¿no?, y los problemas de marginación, aislamiento en el que se encontraban. Entonces, realmente, la reforma agraria, más allá de que haya funcionado o no, porque fue un gran sueño de una superplanificación de la producción, ¿no?, en el, muy ambicioso, digamos, el proyecto, digamos, la población sí pudo, o sea, definitivamente hay un antes y un después de la reforma agraria, porque es una población a la que se le dio dignidad. Entonces, es un proceso muy interesante ver cómo hombres y mujeres de las zonas rurales, realmente cómo era el mundo en su época, cuáles eran sus esfuerzos, cómo eran sus relaciones, lo que sufrían, lo que vivían, lo que podían. El primer tomo es acerca de las casas. Gracias. 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 O sea, la reforma agraria tenía dos grandes retos. Uno era este acto de justicia y el otro era cómo resolver el tema de la alimentación del país, que era un tema bastante grave. Entonces, la reforma agraria tenía que ir trabajando a la par que devolvían la tierra a personas que tenían poca experiencia de gestión agrícola, tenían a la vez que llegar a producir para alimentar al país. Entonces, la verdad que fue un proyecto muy ambicioso y que Morales Bernúrez detuvo de golpe, ¿no? Sí, pues, en el libro también, bueno, todo libro me gusta, pero hay una parte, sobre todo la quinta y la sexta parte, nos habla y nos ilustra, pues, mucho para ver también cómo es que, mejor dicho, para entender cómo es que nosotros vemos a los militares de esa época, ¿no? La promoción terremoto, porque existe, pues, la idea en la mayoría de personas, sobre todo los jóvenes, ¿no? De que, bueno, hay varios aspectos, ¿no? Uno de esos aspectos, por ejemplo, es pensar de que los militares, pues, son unos salvajes, ¿no? O eran unos salvajes, pero estamos leyendo acá que nos ilustra, pues, que ha habido también, pues, militares ilustrados, ¿no? Y que justamente han, ellos han sido, pues, el motor para que se realice la reforma. Sí, fueron unos actores muy importantes, este, bueno, en realidad nuestra historia, pues, ha cambiado bastante después del sendero luminoso, porque después del sendero luminoso los militares han cobrado mucho desprestigio, este, ya más bien hay como una desconfianza en los militares, militares, ¿no? Ha decaído la carrera militar, pero durante todo el siglo XIX nos gobernaron militares. En el siglo XX era prácticamente un militar, un civil, un militar, un civil, un militar, un civil. Y lo que ocurre es que en la década de 1930, en el gobierno de Benavides, se cierra la Universidad de San Marcos. En realidad había mucho temor, mucha desconfianza también respecto a las universidades, porque obviamente ahí estaban los estudiantes, los intelectuales que protestaban y que se habían aliado con los obreros y los trabajadores del Perú. Entonces, la represión cierra las universidades y, claro, solo los más ricos se podían ir a estudiar a otro país, pero los demás, ¿qué cosa podían hacer? Entran al ejército y entonces al ejército se vuelve una universidad alternativa. Y en el ejército, por razones de los modelos desarrollistas de aquella época, optan por lo que nosotros ahora llamaríamos economía humana, desarrollo humano, toda esta corriente liberacionista que estaba vinculada un poco a la tercera postura de la Iglesia, que era ni capitalismo ni comunismo, pero había una postura liberacionista, socialdemócrata, digamos. De ahí vienen estas ideas de esta formación que tienen los militares peruanos, sobre todo con la lógica de la planificación. Entonces, la reforma agraria se hace en ese marco, ¿no? Participan muchos funcionarios y muchos intelectuales vinculados a ese ámbito intelectual con los que fueron formados los militares. Eran militares de lujo, ¿no? Porque habían tenido, pues, incluso son los militares los que mandan a traer a la Comisión Lebrea al Perú para ver cómo se van a resolver los problemas de la pobreza en el país. Y trabajaban también de la mano con la Iglesia. Es un tema bien interesante porque la Iglesia en esa época también tiene un rol similar al del ejército, ¿no? Como que están velando, cautelando, porque los gobiernos en realidad no daban la talla. Los gobernantes lo único que hacían era tener una pantalla para responder a lo que querían hacer los terratenientes, los dueños del país. Entonces, por eso los militares cumplen un rol muy importante. Y además, cuando los militares se tienen que enfrentar a las guerrillas que surgen en el 65, y tienen que ir a los lugares más pobres donde están las guerrillas y ven las condiciones de los campesinos, pucha, ya enfrentarse con esos guerrilleros empieza a cuestionarlos, ¿no? O sea, te estás enfrentando contra el que está luchando por una buena causa. Eso también va a afectar bastante a los militares, muchísimo, porque se están dando cuenta de que en realidad la causa es común y es acabar con la pobreza, ¿no? Sí, pues es una encrucijada en la historia, ¿no? Este, por lo que uno va leyendo también en la obra y también en la bibliografía que usted nos deja en su libro, porque este libro tiene una biografía recomendada, pues se está... Gracias. 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 humanidad es orgánica si por la socióloga mercedegóse se sumó que recogió testimonios acerca de cómo se formaron las haciendas fel inferior de lín Pár slapenter yrawn Parco que se llaman emportébara en ' memorial sobre el tiempo de la hacienda y la reforma agraria testimonió de sus protagonistas. Hay un максимetezso propicio de las cosas реально y las limeAS de lassociaciones de las cosas que se imaginaron y ya nosotros hemos ido dándole forma a los personajes ¿no? Doris y Satornino salen de ahí ¿no? De testimonios muy emotivos acerca de la reforma agraria Bien doctora Carla Zagastegui estamos pues entonces conversando con usted para todos los radioescuchas de Contra Cultura sobre este hermoso libro, esta hermosa obra que es la primera parte ya nadie te sacará de tu tierra y quería también ya cambiando un poquito el tema y antes de terminar la entrevista ¿cómo va? ¿cómo están en Lima? ¿cómo van en medio de este contexto histórico mundial en el que estamos viviendo? Bueno en este momento me parece que hay dos temas principales uno es el de los colegios y las universidades yo soy profesora universitaria y entonces veo el miedo, el temor la preocupación que está generando si se puede pagar, no se puede pagar, si las clases van a funcionar o no van a funcionar sea nacional o privada ¿no? lo mismo con los colegios cómo van a ser las clases si va a colapsar internet hay mucha de esa preocupación que bueno tiene mucho sentido y eso tiene como un poco muy preocupada a la gente y el otro tema es el pago a las personas independientes o que tienen trabajos informales ¿no? del día al día esas son sí esas son las dos grandes preocupaciones en Lima en este momento ¿no? porque por lo pronto me parece que el Estado al menos es la percepción de buena parte de los limeños y de los peruanos estamos viendo que el Estado está respondiendo y dando la talla ¿no? sí pues está trabajando ¿no? y estamos viviendo algo que no se veía hace muchísimo tiempo dirección ¿no? dirección tal vez sea porque sí parece que los casos de emergencia sí funcionamos sí y parece que bueno en este caso nos ha valido que no sea un político pues sino un ingeniero y que esté adelante bien doctora Carla quería agradecerle mucho el pueblo huancalicano ha aprendido mucho con usted este programa es escuchado aquí en Huancalica y más orgulloso todavía de que ustedes pues se basan en historias que han ocurrido en Huancalica y Huancalica siempre pues tiene presencia en literatura peruana le agradecemos mucho y la vamos a comprometer en vivo porque es otra oportunidad hablar sobre el segundo volumen de su libro muchas gracias muchas gracias Jorge gracias doctora Carla Sagasti hasta luego nos estamos comunicando pase el esté bien contra el clia y siga adelante gracias muchas gracias cuídense todos y quédense en sus casas adiós quédate en tu casa gracias gracias bien amigos estuvimos hablando pues con doctora Carla Sagasti sobre el libro ya nadie te sacará de tu tierra un excelente cómic que también lo ha está como coautora y como coautor Jesús Cosío un excelente caricaturista este libro es muy recomendable no es caro lo pueden conseguir en la librería Contra Cultura pueden entrar a Facebook buscan librería Contra Cultura y ahí pueden contactarse con las personas que está a cargo y le van a poder conseguir el libro ahora que pase esto que pase esto hasta el 12 de abril tenemos esta esta inmovilización social obligatoria y pero luego de eso busquemos también para ir avanzando podemos ir averiguando sobre qué fue la reforma agraria para eso tenemos el YouTube y podemos buscar mucha información sobre la reforma agraria y esperar pues a que pase esto inmediatamente entran al Facebook y se comunican con librería Contra Cultura y piden el libro ellos también lo envían a provincias así que aprovechen esto es muy importante un libro muy bueno de buena calidad muy buen acabado y pues lo más importante la información que tiene es de primera la información de la información